La naturaleza de los jaguars El Parque Nacional Madidí es el área protegida más biodiversa del planeta. El jaguar es una parte clave para el equilibrio del ecosistema. ¡Qué robota! Gran posibilidad de que haya cacería furtiva de jaguares dentro del parque. Tenemos que intervenir. En China, el viajero de trafiquen es un problema. Es un problema enorme. No one que he hablado con sabe nada sobre el negocio de jaguar. ¿Quién quiere esto? ¿Por qué quieren esto? Si la demanda está llegando de China. Es un gran misterio ahora mismo. ¡Sue un gran misterio! ¡Suscríbete! 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 ¿Qué pasa? ¿Qué pasa conmigo? No hay problema. Vamos, vamos, vamos. Hay que tener una voz más fuerte en todo esto. Si trabajamos juntos y entendemos, podemos hacer una gran diferencia. Hice la promesa conmigo mismo de proteger a los Aguares antes de que sea demasiado tarde para salvarlos.